...a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos y privados. Acercate al punto de venta más cerca a ti. Las balotas se han detenido. El número 2 en la primera balota. El número 9, segunda balota. El número 6, tercera balota. Y el número 9 en la cuarta balota. 2, 9, 6, 9. 29, 69. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo del Siguano en el municipio de Moñitos, departamento de Córdoba. Juegue el Siguano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.